¡Eres malo! Bienvenidos una vez más a nuestro humilde canal ya estamos de vuelta con el Obscure The Aftermath Y bueno, nos hemos quedado en el anterior vídeo, en el video aquí En el que estábamos en el baño A ver, algo que te quité la resaca pues, no tomes droga muchacho Es lo que debes hacer, pero bueno, al caso Ahora debemos de buscar una solución rápida y amplia para este malestar que tiene Que a mí también me está dando de verlo así Pobre chaval malo Vale, estamos en el cole Se busca otra vez Esta sensación de suspense, a mí me gana mucho Que en los juegos, tener suspense y en las pelis Para mí, wow, es peli asegurada que voy a ver O juego asegurado que voy a jugar Y este lo está cumpliendo A resaltarlo para mí, sí Aquí es donde estaba el pringado Aquí Que me, bueno, que le cerró la puerta a un chico Bueno, a ver Este refresco Ok, Red Bull O qué, publicidad Ya empezó la música buena Por aquí Está cerrada Un viejo teléfono Esta música me suena a, bueno, a universidades Aquí vamos a universidades Mola, mola Vale, esperemos que estemos yendo bien Por aquí No, 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 no No quiero salir No quiero salir Me siento seguro aquí Me siento seguro Bueno, vamos a seguir Seguramente allí no habrá nada Estará cerrado Pero bueno Salta Vale Uf, pero que esto lo haces así, tranquilamente Yo no me arreglaría tanto Eso es lo que estoy diciendo Ok ¿Será para ir a la fiesta? ¿Será? 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 A ver Bueno, bueno, bueno Perdí a mi novia en la noche Es rubia, tiene ojos verdes Gafas de por día La última vez que la había llevado Sujetarota de encaje Y braguitas a juego La quiero Qué bueno Uf, pero se ha perdido Con lo buena que estaba Han aislado esta puerta Vale Bajamos Espero que estemos yendo bien Pues sí, sí, sí Horrible, horrible Fue horrible Fue horrible ¿Eh? Queremos informar que los alumnos Que se han Ha detenido el ladrón Que estaba robando braguitas En el dormitorio Se le ha identificado como el Profesor Epermetido Atrapado Bueno, bueno Que gente más 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 Depravada Vamos a probar esta puerta Antes de pasar a las otras A ver qué conseguimos Ya por ver Las braguitas Ya te emociona La nota Se pide Bueno La puerta está cerrada Vamos a entrar Antes de la chica buena Qué bueno Va a ver No, no, no A ver ¿Quién es? Ah, mira, ahí está Está exhalada ¿Esto qué es? Ah, vale, vale Ahora ellos tienen que salir Parece De esto De las drogas Tienen que salir De las drogas Fantasía Es a ver Este desastre No puede haber Inspirado Fantasías Fantásticas Interesante Interesante Estamos con el chulillo De clase A ver Qué podemos hacer Mirar Una ranchera También conocida Como termiterio De rueda Es un coche de alumno Con padres generosos O sea Con ricachones Padres ricachones A ver Estos son los comandos No me interesan De momento Vamos a mirar Un poco la zona A ver Si podemos conseguir Armas Mira Ya por aquí Podemos entrar He desbloqueado Contenido Del menú De bonificación Y con aparecí Esta vez Que haya Un nuevo elemento Disponible Vale, vale Yo me voy de aquí Venga Hasta luego Es que quiero ver A ver Que había allí En Bueno En el otro lado A ver Si había Alguna cosa interesante Que me pueda servir Y esas luces Que me aparecen En la ventana Bueno Esto que es Son Son como Flores O sea Bueno Ese de flor Aquí Mirar Está cerrada La fiesta No es por ahí De todo modo Ah Es la fiesta Bueno Bueno Esa música que suena Para mí No es muy Fiestera Vale Vale, vale Tranquilo No me hace falta Ir a esa fiesta De chulitos No, no, no Sí, sí, sí Vamos por aquí Nos vamos a colar Un poco intimidad Pero si te ha dicho Que son amigos Chicos Que ya estás En la zona Del amigo En la friendzone Lo siento Es duro Es duro Pero bueno Habrá que Saberlo ya Desde el principio Para que no duela más Vale Esa música A ver Coger Puedes controlar Tus armas En el menú Select Vale De momento Me equipo esto Y a tomar por saco Ya está Select Ah, pero la ha cogido La chica Ey, ey, ey Que eso es mío Que eso es mío Madle mía Tlio Madle mía Madle mía Madle mía Ah, pero ahí está Bueno, bueno No sé por qué lo tendrá Vamos a dejar ahí A ver si nos ayuda también Muchachos Tú que les pongo Un poco ¿Dónde estás? ¿Qué dicen? Bueno Habrá que mover Esa cosa Al parecer, ¿no? No sé Porque por aquí Así a lo fácil No Es que los juegos Son así Quieren complicar Las cosas Y bueno Tendremos que Empujar esa caja A mi parecer ¿Puedes arrastrar Esta caja hasta allí? No puedo Yo solo una chica Sí, claro Que bueno Son los comentarios Y estas Las cartas que aparecen Durante el juego Son bastante Graciosas Hacer un juego Más interesante Pues bueno Por allí nos podemos Espera 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 Tendremos que ir ¿Hacia dónde? A ver Acerco aquí Ya, ya está Basta Subo Pero no No, por aquí no es Ay, ay, ay Ay, 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 ay Por aquí será A ver Vamos a buscar Bien Que ya me he perdido Sinceramente ¿Estás seguro que es una buena idea? Claro Bien, por aquí no es Este lugar es lleno de niños A los que son doctores A los que son médicos 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 Se podrían apreciar más Las cosas Pero bueno Vamos allá a hacer algo Se está alargando demasiado Y tendremos que No, 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 no Chicos, chicos Baja, baja, baja Cuadrado, cuadrado Mantente Por allí no puedes Por aquí sí, ¿no? Madre mía Bueno, al final Después de un ratico Ratico, un ratico Son Cinco minutos No, no Tampoco tanto Un minuto o así Para no dejar el video Pues No Tampoco quiero Que me vean ahí Buscando las cosas Pero bueno Era Nada más por aquí O sea, la esquina Era la esquina Era una obviedad Que no me fijé muy bien Pero bueno La chica no subió Bueno, me apela A mí Que yo quiero ir a mi fiesta A mi fiesta A mi fiesta Fiesta universitaria Niños ricos Hijitos Mirar unas botellas vacías Unas revistas O barras Es que quiero verlas No Venga No se pueden ver Abrir la ventana Seguro por aquí no Típico Bien, bien Vamos a Por fin A pasar A ver que nos espera Bien Fiesta Fiesta A ver A ver A ver Me callo Qué buena Qué buena la música A lo de golf Uf, esa gente ¿Por qué grita? No, no, no Esto se está poniendo feo Por Dios Bien Se voy a coger cosas Se me apuesta La piel de gallina Rompe esto Que no lo necesito Con la música No he puesto mucho En el papel Del chico No entiendo Una palabra De esto Deberías mirar Amy No entiendo Ni yo La tía tampoco Entenderá Pues a ver Nada por las bibliotecas Nada por aquí Nada por allí Uno de los jugadores Para para Mirar Algunas carpetas Desordenadas ¿Será que hay algo? Coger, obvio ¿Qué es una llave pequeña? ¿Qué es una llave pequeña? Bien, una llave pequeña Espero que nos sirva de algo Y aquí mirar Algunas carpetas Desordenadas Mirar Un tablero Debería Hay que mejorar Cosas Aquí, déjame pasar Oye, ¿está mi foto? Ah, no Que está Desde un espejo Mi armario Y a pasar Ya Pero 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 Uf, está herida Código de la Cosa de Seguridad Debe estar escondido En alguna parte De la esquina El Código Honor Delta Seguro nos servirá De algo Esto ¿Cómo pasar? Las páginas Una de dos Luego habrá más Anuncio de vacaciones En Cancún Igual a esos gritos Aquí hay algo, eh Vale Otra llave pequeña O sea, ya Se necesita un lector de tarjeta Para abrir ¿Verdad poco? Pues A ver, chicos Lo dejaré hasta aquí Espero que Creo que ha pasado Un buen rato Ya que no Quiero hacerlo tan largo Y ya No tardaré tanto En subir el próximo vídeo Espero que les haya entretenido Y les haya servido La guía Al wild crowd O también me acompañéis En esta experiencia De un juego Suspense Terror Maravilloso Hasta el próximo vídeo Y no toméis droga Que eso está muy mal Está muy mal Un saludo Y no toméis Y no toméis Y no toméis